¡Muy buenas hijos del mal! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y tenemos salseo. Salseo del bueno. Seguramente muchos de vosotros no os habéis enterado de lo que ha ocurrido con algunos influencers mexicanos. Y ojo, menos mal que la mayoría de mexicanos no son así como los que vamos ahora a analizar. Menos mal, porque yo sé que todo lo que es Latinoamérica son unos cracks a la hora de jugar y sobre todo a la hora de amar los videojuegos. Pero luego nos encontramos este tipo de individuos que no tienen ni puta idea de videojuegos. Pero bueno, así se ponen a hacer un podcast como si supieran hablar de ello, como si fueran expertos. Y bueno, sí que llega un experto. Llega un experto a hablar sobre videojuegos y ha metido la pata hasta el fondo. Pero oye, aquí no pasa nada. Sí que pasa. Menos mal que para estas cosas la comunidad de videojuegos se une. Menos mal, da igual si eres de Playstation, da igual si eres de Nintendo o de Xbox o si eres de la madre que los parió. Da igual, para esto sí que nos unimos. Menos mal, porque a la hora de tener que aguantar estos individuos hay que unirse y ir al cuello. Hay que ir a por ellos, porque lo que no se puede permitir es esta falta de respeto por parte de estos personajes. Por estos mierdecillas que solo saben insultar a la comunidad gamer. Así que chicos, dentro video. Os pongo en situación, hijos del mal. Hace un par de días, un par de influencers mexicanos, que me da miedo que sean influencers, porque a saber a quién puede influenciar con esos pensamientos tan de hombre de las cavernas, tan retrógrada, que de verdad que asusta. Bueno, hicieron un podcast piloto en YouTube, pues hablando de los videojuegos y de la gente que juega a videojuegos. Y llegó un momento de la charla que empezaron ya directamente a meterse con la gente que juega a videojuegos. Incluso con la gente que consume viendo a otras personas jugar, como puede ser en Twitch o en otras plataformas. Se metieron directamente esta gente. Esta gente se empezó a meter que si no tenemos cerebro, que somos unos niños rata, que perdemos el tiempo. Parece como que están con una envidia que no se pueden ni aguantar, porque ellos no pueden vivir de ello. Y no solamente es que no puedan vivir de ello. De hecho, hay mucha gente que no puede vivir de los videojuegos, pero sí disfruta jugándolo. Yo soy uno de los que disfruta jugando, porque para mí, para mí, para muchos de nosotros, esto es un arte. Por encima del cine. Y que además, hay que recordar que mueve mucho dinero a nivel mundial. Es una industria que mueve muchísimo dinero y por algo será. Pero esta gente, seguramente, en su casa no tenga ninguna consola. Seguramente no tienen ningún puto juego. Y aún así se creen con todo el derecho de venir a insultarnos a todos nosotros, porque jugamos a videojuegos. Bien, pues la comunidad actuó, consiguió que el canal de TikTok de esta chica fuese silenciado y puesto en privado. Y además, su canal de YouTube estuviese cerrado durante unos días. A pesar de ello, parece que la encargada de toda esta polémica que ha salido por todos los sitios, pues ha decidido hacer otro video más en YouTube. Pero esta vez, trayendo a un profesional de equipos de eSport. Es una persona que tiene un equipo y que dirige y es fundador de un equipo de eSport, que diréis, bueno, pues parece que es alguien que sabe de la materia, ¿no? Parece que es alguien que sabe hablar sobre videojuegos. No os equivoquéis. Hay eSports y también hay eSports. Yo he estado en algunos eSports y no tienen ni puta idea de videojuegos. Solamente ven juegos competitivos, el resto lo desconocen totalmente que hay. Solamente ven Valorant y se acabó. Valorant y el LOL. De ahí no los saques. Y ojo, yo no digo que el LOL y Valorant sean malos juegos. Simplemente digo que hay gente que solamente ve eso. LOL y Valorant. Se acabó. Pero para ellos no existe nada más. Y claro, va la chica y trae a este señor. Y bueno, os voy a poner un fragmentito de los mejores momentos de esta entrevista que va a pasar como uno de los grandes momentos de este año 2023. Increíble. Escuchemos. A ver, aclaro. Yo no tengo idea y por eso estoy preguntando. O sea, si mis preguntas les parecen estúpidas es porque realmente no tengo idea de la industria en contexto de cómo funciona y cómo va evolucionando. Pues, si no tienes ni idea de qué va la industria, limítate solamente a preguntar y a escuchar. Lo que no se puede hacer es preguntar, escuchar y luego tú hacer una versión personal propia, íntima y expulsar ahí lava a la gente a la cara. O sea, escupirle a la cara a la gente y decir, sois unos niños rata. Menos mal que parece que ahora estás más tranquila. Pero atención a lo que dice el profesional, el profesional. Miedo me da. Escuchar. Y tengo muy en la cabeza, tipo, no sé, el juego de Donkey Kong o Kirby o no sé, Mario Bros. Esos no son esports, esos como... Ah, bueno, ese pontú... Si hay Mario Kart, sí. Maru, es que el tema pontú de... Hablando puntualmente de Nintendo. Nintendo es como una franquicia dirigida 100% a los niños. Lo que hay que escuchar es un pensamiento totalmente anticuado y de hombre de las cavernas. Es un pensamiento totalmente erróneo. A día de hoy hay muchos juegos en Nintendo de corte adulto y que para nada son para niños. Este pensamiento tan así, tan retrógrada es de una persona que le faltan conocimientos en la industria. Porque que venga y que te diga que Nintendo es una consola de niños... Hay que aclarar que Nintendo siempre ha sido para todos los públicos. Y para todos los públicos no es sinónimo de niños. Si veis ahora mismo actualmente los anuncios veréis que juegan niños, adultos y muy mayores, ancianos. Todo el mundo es una consola para todo el mundo, para todo el público. Sí que es verdad que en un principio Nintendo se enfocó mucho siempre en hacer anuncios enfocados a niños. Pero eso ha cambiado. Ese pensamiento es un pensamiento erróneo de que Nintendo es una consola para niños. Hay videojuegos en la consola de Nintendo que ya os digo yo que no son de niños. Ya os digo yo que no son de niños. Otra cosa es que tú tengas una plataforma como Playstation o en Xbox en la cual solamente juegues a juegos para niños. Porque en Xbox o en Playstation también hay juegos solo para niños. Entonces también es para niños Playstation o en Xbox. No. Depende de tu catálogo y depende de quién tenga esa consola. Pero bueno, vamos a continuar. Escuchar. Es un chico. ¿Era como Lego? No, no, no. Sin confundir Lego con esta parte porque lo que quiere hacer Nintendo es como no quieren permitir todo el tema de apuestas dentro de sus juegos. Aunque tienen un juego súper competitivo que puede ser Super Smash. O sea, ya hay una afición grandísima. Y no sabes. De hecho, uno de los mejores jugadores del mundo, M. Kileo, es mexicano y Super Smash. Pero el tema es que Nintendo nunca va a hacer estas competencias porque se consideran como una empresa para niños. Entonces no quieren que lo relacionen más que una por... Nintendo se considera una empresa para niños, eh. Lo dice él, eh. Ojo, eh. Lo dice él. Casas de apuestas... A ver, sería el Disney de... Porque no mete casas de apuestas o no mete cofres en sus juegos, eh. Ah, vale. Ahora será malo no incluir, eh, micropagos y microtransacciones, eh, para ludópatas. Por eso es para niños. Porque no los mete. No los mete. ¡Wow! ...el mundo de los videojuegos, por poner un ejemplo, un simil. Exacto, o sea, es 100% child-friendly. No me quiero meter en este tema. O sea, nunca van a desarrollar un juego que tenga que ver con guerra, que tenga que ver con armas. Sí, no, sí tienen, ¿no? O sea, tienen juegos que son para audiencias mature. Como si tienen un Resident Evil, de repente sí tienen juegos Call of Duty. O sea, sí tienen juegos para... Bueno, este hombre creo que hace tiempo que no ha tocado una Nintendo, eh. Hace tiempo, eh. Porque el último Call of Duty que salió en Nintendo fue en la Wii U. En la Wii U. Que me lo compré yo. En la Wii U. Desde entonces no ha salido ningún Call of Duty para Nintendo. De hecho, en la Nintendo Switch, en la Nintendo Switch no hay ninguno. De ahí el acuerdo con Microsoft de 10 años. Pero bueno, él se ha quedado ahí en esa época, yo que sé, eh. De hacer, de crear fuego. De la creación del fuego por el ser humano. Continuamos. Ojo a lo que viene. Ojo a lo que viene, eh. Escuchar bien porque esto ya es el boom. Ya marca para que pueda tener como esta comercialización de juegos un poco más para brutos. Es que lo que tiene Nintendo es una consola. Ajá. O sea, Nintendo nunca va a desarrollar juegos, pero también hay otros desarrolladores de juegos que no son de Nintendo. Brutal. Nintendo nunca va a desarrollar videojuegos. Tiene una consola. Brutal. Decidme si esto no es nivel. Es un nivelazo. Tiene una consola, pero no desarrolla videojuegos. Claro. Por eso no tenemos Pikmin, no tenemos Zeldas, no tenemos Mario Kart, no tenemos Yoshi, no tenemos Animal Crossing, no tenemos, eh. Wow, tío. Wow. Si Nintendo lo que mejor sabe hacer, aparte de consolas, ¿vale? Consolas que son para jugar, solamente para jugar y ya está, es hacer videojuegos. Se le da de puta madre hacer videojuegos. Porque casi todos tienen una calidad extrema. Casi todos los videojuegos de Nintendo, que ha desarrollado Nintendo, tiene una calidad brutal. Son súper divertidos, te hacen volver a jugarlos otra vez, tienen buena historia, son muy muy divertidos, tienen una jugabilidad brutal. Y va el tío y te dice, hay que recordar que es fundador y director de una academia de eSport. Y te suelta de que Nintendo no desarrolla videojuegos. Increíble. Que pueden ponerlo, o sea, pueden poner sus juegos en la consola de Nintendo, aunque no sean de Nintendo. Ok. PlayStation. Terceras compañías, tío. Terceras compañías. Según él, terceras compañías llaman a la puerta de Nintendo y les dice, oye, ya que vosotros no desarrolláis videojuegos, pues queremos poner nuestros videojuegos en tu consola. Bueno, pues como la mayoría, ¿no? Pero es que Nintendo desarrolla videojuegos, tío. No te enteras de nada. Menos mal, ¿eh? Ya os digo que menos mal que casi la mayoría de mexicanos y de latinoamericanos aman los videojuegos y tienen mucha más idea y mucho más conocimiento del mundo de los videojuegos que este señor y la chica que lidera todo este show mexicano que la verdad es que se podría dedicar a otra cosa. Xbox, son desarrolladores de consolas y de juegos, pero también hay empresas que nada más desarrollan un juego que puede jugarse en una consola de PlayStation o Xbox. Exactamente. Ahí es un hibrido, ¿no? Ahí se ha quedado ya el tío. No sé qué decir, no sé qué decir. Sí, exactamente, es un hibrido. Bueno, pues chicos, este es el nivelazo que tenemos. Quería hacer un video pues hablando de esto porque creo que me alegra mucho saber que la comunidad, que todos nos hemos unido sin ver el color ni la camiseta que tú te pones, nada, da igual. Todos los jugadores nos hemos unido para ir a por esta gente y los que vengan en el futuro. Porque es que tenéis que ver el primer video, si lo encontráis vais a alucinar. En plan, la gente en plan así, sí, porque claro, porque son unos niños ratas y bueno, solo saben ver a otra gente jugar, qué hacen con su vida. Oh, vaya nivel, eh chicos, vaya nivel. Bueno chicos, que sepáis que esto es lo que hay por el mundo, son mexicanos pero también esta gente la podemos ver aquí en España, en Francia, en Alemania y en el mundo entero. Siempre hay algunos mierdecillas que intentan pues lapidar la industria. Que es gente que tiene mucha envidia, gente con mucha envidia en su interior. Porque es gente que parece que no disfruta con su vida, no lo sé, la verdad, me parece curioso, ¿no? Pues nada chicos, espero que hayáis disfrutado con el video, ponedme en los comentarios qué pensáis de ello. Y nos veremos en un siguiente video a disfrutar, hijos del mal. Que vaya telita como está el tema, eh. Uf, uf. Nos vemos en un siguiente video chicos, a cuidarse, hijos del mal. Chao.